Luego de varias horas de búsqueda por aire y tierra, rescatistas de varios municipios se encontraron con vida a un nonagenario que estuvo desaparecido en el municipio de Utuado. Dianeris Calderón llegó hasta el barrio Don Alonso Alto y nos tiene más detalles, Dianeris, ¿dónde localizaron al hombre? Jeremy, buenas noches. Don Hilader, de 92 años de edad, fue encontrado sano y salvo justo en el río Mameyes, en Utuado. Sin duda alguna, una buena noticia en el día de hoy para su familia, sus amigos y toda una comunidad que hoy se unió para rescatarlo. Don Hilader Medina Delgado, de 92 años de edad, desapareció la mañana del viernes cuando salió a buscar Ñames en su finca. Entró por ese camino y nos indica a los vecinos del lado y entró a las 10 de la mañana y no volvió a salir. El nonagenario, además de agricultor, era cazador de palomas y conocía muy bien la zona boscosa. Sin embargo, su tardanza alertó a sus familiares, que de inmediato salieron a buscarlo junto con personal de manejo de emergencias de Lares, Camuy, Utuado y Vegabaja, así como agentes de la policía y el equipo de manejo de emergencias a nivel estatal. De hecho, hoy la búsqueda se concentró cerca del río Mameyes, en donde encontraron un saco con Ñames frescos de Don Hilader. Se encontró un saco y unos Ñames que establece su hijo, que lo identifica como que fue el saco que él salió en horas de la mañana de ayer. Ya cruzó el otro lado de río y estamos enfocándonos en la búsqueda, en esa parte donde entendemos que puede estar. Las horas pasaban y la tensión aumentaba. Me sorprende la situación porque él conocía el área. ¿Qué diabos que nació aquí? Pero al filo de las seis de la tarde, antes de que el sol se ocultara, lo encontraron con vida y con un corazón agradecido. Lo cogimos al hombro para traerlo y nos regañó que lo soltáramos, que él caminaba, que solamente le diéramos agua. Le dimos agua y caminó prácticamente todo el tramo porque no quería que lo cogiéramos al hombro ni que lo cargaran. Yo honestamente, pues, desde que salí de mi casa esta mañana, le pedí tanto a Dios que pudiéramos encontrarlo, que hasta ganas de llorar tengo. Don Hilader, de 92 años de edad, tras su desaparición, unió a rescatistas de diferentes municipios, a su familia y a toda una comunidad, que en esta ocasión se reúnen para darle gracias a Dios por haberlo encontrado con vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Gracias! ¿Qué es la importancia de tener fe? Dos días de lucha, de oración y la fe que es muy importante y mueve montañas. Gracias, Padre mío, porque estas lágrimas que derramamos ahora son de alegría y gozo para ti, Padre Celestial. Para Telenoticias, Diana Eris Calderón.